Música Yo no puedo malar la subida, ¿no? Si no puedo subirlo, si no puedo ir a la vida, ¿no? Yo no puedo ayudar a la subida, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Música ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.